Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Chuso en medio! ¡Gracias! Yo tengo un toco! ¡Gracias no tocó! ¡Gracias no tocó! ¡Gracias! ¡Nos políticos los programas Esmeralda! Pero es que ni siquiera fue, no fue. ¡Arriba el logro! ¡Ya, arribate el logro! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bajo la primera! ¡La primera! ¡La ventaja! ¡La ventaja! ¡La ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vame arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el área! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Se cobró! ¡Se cobró! ¡Dale! 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 ¡Ale! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.